Tras cuatro años de actividad, descubrió que a pesar de ser ilegal, es lo que le gusta hacer. Si no fuera prohibido, creo que no tendría diversión, ¿no? Pero ahí es donde juega lo ilegal. Que querés que esté tu nombre ahí. El graffiti crudo, es el graffiti de la calle, el graffiti del aerosol, el graffiti del tabla. Pero también está la... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.